En el día de hoy han sacado una nueva actualización para Microjava, entonces sin más rodeos, vamos a ver de qué se trata. Así que bien, ya nos encontramos por aquí dentro de un mundo en esta versión, y el primer gran cambio creo que lo han mantuvido hace como lo teníamos antes, que vendría a ser con el tema de los pistones, y es que a partir de ahora, en esta versión, y en la 1.21 también, el sonido de los pistones no van a ser modificados, ya que si lo escuchamos por aquí, colocamos uno, lo encendemos, como ven, por ahí han reducido un poco el sonido, pero hasta el día de hoy, seguimos escuchando de la misma manera como lo teníamos antes, y esto realmente se agradece. Ya que bueno, en lo personal, a mí me encantan los sonidos que están ahora mismo de los pistones, por ahí sí es cierto que se hace un poco molestoso a la hora de armar grande mecanismo, pero después de tantos años de acostumbrarnos, yo creo que ya no es tan molesto al día de hoy, como por el sonido que lo querían reemplazar, que a mí personalmente no me gustaba mucho. Pero aparte de ello, también han corregido lo de Mojang para Java, un bug que llevaba ya hace décadas, y cuando digo hace décadas, básicamente era un bug viejísimo, por allá la versión creo que de la 1.6, no me quiero equivocar, pero creo que era una versión bastante lejana, y es que básicamente lo que sucedía, si nosotros venimos por aquí y buscamos un mechero para encender el portal, como ustedes saben, si buscamos también por aquí un bote y nos subimos encima de un bote, un raíl o de un cerdo con una montura, al momento de querer atravesar nuestro personaje con el bote por aquí en el portal, no lo vamos a poder conseguir, por lo menos irnos a la otra dimensión. Y es que básicamente era otro atributo, en donde en vez de ser este, era el segundo, es este mismo, y si le colocamos true, que por defecto nos viene false, le colocamos ahora sí true, y aquí colocamos un cerdo en la montura, y ahora queremos pasar derechitos al portal, como ven, lo vamos a poder conseguir tranquilamente. Y ojo al piojo, que no hemos buggeado, hombre, ahí estamos, hemos volvido tranquilamente, y ahora si queremos volver nuevamente hacia el portal, lo podemos hacer montado en cualquier entidad, y esto realmente es un lujo, aunque bueno, anda un poco lagueado, creo que es más que nada mi PC, y realmente creo yo que esto es espectacular, seguramente lo vayan corrigiendo cada vez un poco más, y otra cosa según lo que tuve leyendo, es que básicamente si lo tenemos desactivado por aquí, este atributo, que viene por defecto, al momento de arrojar ítems, ok, se estaría llevando tranquilamente hacia el otro mundo, y ahora si activamos, ¿qué es esto? Lo lleva igual, ah bueno, ok, es que bueno, básicamente lo que han estado corrigiendo es este problema, que básicamente cuando estamos montando nosotros una entidad, y al momento de pasar un portal por aquí, lo podamos hacer tranquilamente, y esto realmente es espectacular, de este modo básicamente podremos enlazar portales junto con rieles, y básicamente podremos cruzar desde un lado a otro sin ningún problema, aunque esto puede traer algunas consecuencias, ya que hasta el momento no han dicho nada que van a hacer esto mismo en Bedrock, y básicamente sigue estando esa pequeña brecha de cosas buenas que tiene en Java, y cosas malas en Bedrock, que por ejemplo, este atributo lo podemos modificar tranquilamente en Java, pero si nos vamos en Bedrock, hasta este momento los desarrolladores no han dicho nada que tienen pensado en agregarlo, así que bien, ahora si, espero que les haya gustado un montón este video, si es así, pegarle un buen like, que siempre se agradece, y nos estaremos viendo hasta uno próximo, chao chao, adiós.